Presuntos extorsionadores de la Unión Tepito golpearon a un viejito para exigirle dinero por dejarlo trabajar en el centro histórico de la Ciudad de México y fueron detenidos en flagrancia. Eric N. Yaza Elene, como fueron identificados, amenazaron y golpearon al hombre de la tercera edad, que tiene un negocio en el centro de la capital del país. Le exigían una suma de dinero para no hacerle daño y no meterse a su local. Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar en el momento exacto en el que los presuntos delincuentes agredían al viejito para cobrarle la extorsión. En el video se observa cuando los policías salen del negocio con los dos hombres detenidos y los meten a una unidad. Usuarios de redes sociales reaccionaron a la detención de los presuntos extorsionadores y entre los comentarios se lee, como ponen cara de yo no fui, no dejan en paz a la gente trabajadora, lástima que salen en unas horas, el problema es que son delitos menores y salen rápido. Todo muy bien, pero los van a dejar salir en un rato.